¡Hola! ¿Qué tal? Hoy va el tema de almohadas, ¿vale? Cuando vamos por ahí de acampada para dormir puedes improvisar en una almohada pues con casi cualquier cosa, ¿no? Con una toalla, un saco lleno de ropa, ¿vale? Pero es recomendable llevar una almohada hinchable, ¿vale? Porque ocupa mucho, muy poco espacio cuando la doblamos, ¿vale? Estos años he venido utilizando las de Caldón pero en poco tiempo me han fastidiado dos Entonces he decidido comprarme esta de la marca Intex, ¿vale? Me acaba de llegar hace un rato y voy a abrirla Vale, ya la tenemos abierta Como veis es de la marca Intex Una marca de total confianza que hace kayaks, hace flotadores, hace piscinas, creo que también Con lo que el tema calidad está cubierto No es una típica almohada china, ¿vale? Luego aquí, si podéis ver, son las medidas de la almohada que son 43 por 28 por 9 centímetros y poco más ¿Vale? Vamos a abrirla Fijaros Cómo tiene una doble superficie La verdad es que es muy grande Por un lado tenemos esta que es así, rollo a terciopelo Y por este lado tenemos esta que es de color plástico A diferencia de la de de caldón La válvula es bastante más gorda Lo que me imagino que hará que se hinche antes y luego para vaciarla, pues que sea más fácil ¿Vale? Vamos a hincharla Bueno Ya la tenemos hinchada Me ha costado un poquito más que la de de caldón Puede porque sea la primera vez También es que es más grande Si es más grande, pues le entra más aire y es normal que coste un poco más ¿Vale? Y nada Como veis es súper ancha Bastante más ancha que la de de caldón Y esto de perfil mola mucho porque cuando colocas la mano La cabeza te queda en una posición No va canteándose de un lado para otro La colocas y va muy bien ¿Vale? Y nada Tiene un precio muy guay Y Mi hijo ya tiene una Y de momento le está yendo bastante bien Está bien ¡Vale! 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 Y ya está. Y ya está.